Hola, Buenas noches. Mi pregunta que tengo es ¿Por qué Dios permite la maldad? Dios permite la maldad porque Dios nos deja en libertad, pero Dios no quiere la maldad y no nos hizo para la maldad. Por ejemplo, este micrófono ¿Para qué se hizo? La persona que hizo este micrófono ¿Para qué la hizo? Para comunicarse mejor. Para comunicarse mejor, pero si yo agarro este micrófono y se lo pongo a Luis aquí y le doy en la sien y acabo con su vida, pregunto ¿Este micrófono fue hecho para que yo matara a Luis? No, pero en mi libertad yo lo puedo usar para cosas malas, porque tengo libertad. Dios hizo al hombre para cosas buenas, con una finalidad, el bien de ser santos, pero el hombre puede hacer cosas malas porque él es libre de hacer lo que él quiera. ¿Y por qué Dios lo deja libre? Por amor, porque Dios nos ama y no quiere que lo busquemos a él obligado, sino que lo busquemos por amor. Ahora, el hombre puede decir, no quiero a Dios y ahí está la libertad. Yo quiero hacer el mal, ahí está la libertad. Entonces Dios, porque le ama, todos los días espera que ese hombre cambie. Por eso dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Muchas gracias. A la orden.